Tengo que grabar un tiktok, trabajar, hacer mi tarea, desayunar, hacer una colación y mi comida en 5 minutos Así que lo estoy haciendo de la manera menos eficaz posible Ya saben como soy, pa' que me invitan Yo ya avisé, por las mañanas no me voy a peinar, punto final Mi mamá suele hacer mezclar de granos, avena, chía, linaza, etc Puse una cucharada Se supone que debo comer un tercio de taza de avena, pero como voy a ponerle chía y linaza, le voy a medir menos Cambiando mi dieta y soporten Y así queda mi avena, la mezcla de las cosas que les dije tiene cacao y muchas semillas Le puse leche de almendra Y yo debía haber hecho esto ayer para que hoy estuviera suave y manejable Pero ni modo, de hecho sería más rápido Este es mi ensayuno favorito porque es rápido, es económico, bueno, es rápido Te lo puedes llevar a cualquier lado, lo tapas y listo Si a ustedes no les gustan los sabores como tan parados que no sepan a nada Porque este silitela no sabe a nada, no tiene azúcar, no tiene nada Le pueden poner fruta o no sé, saben Yo me acostumbré a esto de la vida fit y ya me sabe bien, me gusta Y esto daba ya Y esto daba ya